Y ahí va, gran jugada, gran corrida de Vergara, le dio el gol a Germán, Germán, gol, Germán, gol ¡Tapó el arquero en Toluca! ¡GOOOOOOOL! 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 Del Tigre Espinosa que lo festeja, como diciendo, ¡ay, ahora sí! Más de, o casi tres partidos sin hacer goles, tuvo un penal en los siete, falló, lo tiró muy débil, se lo atajó el arquero, pero ahora entró en la de él. Una corrida impresionante de Brian Vergara por la izquierda, 40, 45 metros, dominando la pelota y esquivando rivales. Cuando llegó, la jugó al medio, tiró Germán, pero atrapó, dio ando reboto el arquero Stoll, el ídolo de Varela. Y allí estaba con las garras prontas, Lucas, el Tigre Espinosa, que llega ahí quinto en la Copa. 29 del primer tiempo, como corresponde, el lava uno, la visita cero. Horales por, no escuche fútbol, disfrútelo. Una de las tantas cargas que terminó bien. Germán Fernández se abrió el pie derecho para colocar la pelota lejos del arquero, que reaccionó muy bien, dio el paso al frente, cortó a medias, pero Lucas Espinosa, que venía acompañando muy bien, no tuvo más remedio que empujarla, pero estuvo acertado. Lucas se reencuentra con el gol y la Valleja se reencuentra con el partido. Escapó Germán, escapó Germán, escapó Germán, tiró, gol, 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 gol. Gol, gol, de la Valleja de Germán Fernández. Una pelota llovida hacia el área, la fue a buscar Germán, pero fueron dos marcadores. Los marcadores centrales también se les escapó por debajo, presionados por Germán. Y la pelota le quedó servidita, allí rodando a ras del pasto, en el arco de la calle Ciudad de Guay, Germán. Germán, con la pierna derecha, con el pie bien abierto, la tiró arriba, bien, pero bien al ángulo. Pocas veces entra tan arriba y tan cerca del travesaño y tan cerca del parante zurdo de la pelota. Gran definición de Germán, espectacular el gol. Dos en el segundo tiempo, Germán Fernández germinará la goleada a partir de este gol. ¡Hola, el Sporro! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! Esperemos que sí. El gol de Germán Fernández, aprovechando su oportunismo, es un jugador que está siempre, que va a todas, que genera problemas a los defensas, rivales, que no los deja jugar con tranquilidad, que cuando tiene la pelota es muy difícil marcarlo, pero que además tiene gol, porque llega y concreta, como en esta oportunidad para marcar una diferencia, que a esta altura ya se hace imposible para el equipo de Varela. Y si consigue uno más, pasa a ser uno de los goleadores de la Copa Nacional de Selecciones. Va a ir el Tigre, Espinoza, en el arco de la calle, Ciudad de Aiguá. Atención al remate con la pierna derecha. Ahí están las garras prontas. Le atajó uno Stoll a los siete minutos. Ahí va el Tigre, va el Tigre, va el Tigre, pito al árbitro. ¡La Espinoza! ¡Gol! 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 Remate rasante, suave, bajo al palo derecho. A los veintinueve minutos del segundo tiempo, el Tigre. Lucas Espinoza llega a su sexto gol. Y es goleador de la Copa Nacional de Selecciones. Junto a Santiago Suárez de 33, a Wilmar Bares de Sarandina del Chi, y Anderson Márquez de Artigas. ¡Golé al Lava! 3 a 0 a Varela en la noche del domingo en el municipal. ¡Veintiocho exactos iban cuando pateó Lucas! ¡Hola el Sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! Es el minuto de Lucas, que ahora sí remató muy bien al penal, bien abajo, ajustado contra el Caño. El arquero fue para el otro lado, imposible de atajar aunque se hubiese jugado para este. Lucas Espinoza que encuentra el gol y que indudablemente también eso sirve para ir levantando su autoestima. Lucas Espinoza pone el 3 a 0. La Valleja, el partido sigue siendo igual, no ha mejorado absolutamente nada. Simplemente La Valleja, a medida que van transcurriendo los minutos, aprovechando de pronto el cansancio de sus rivales, comienza a ejercer el dominio marcando goles, que es lo que necesita para por lo menos redondear una buena actuación. 3 a 0 está todo liquidado. Hasta acá va el equipo visitante, fue el suelo llenta. La hizo rebotar en el rival pelota afuera lateral, que tiene que tomar el equipo serrano. La juegan atrás para Calvo, Calvo la cambia a la izquierda, donde la espera Joaquín Almeida, el único de los Almeida que juega hoy. La tira para Jonathan, Jonathan Pérez, lo busca a Lucas, la tiene Lucas, viene contra la raya, mago venir para atrás. Escapó de Andrada, ¡oh! le grita la gente. El Lucas enredado, el Lucas, el Lucas escapó de 3 a esta altura, la juega Almeida con la bonilla. De zurda tira, ¡gol! ¡Gol! De la Valleja, gran jugada, gran jugada, inmensa jugada, enorme jugada. De Lucas Espinosa por la izquierda, escapando de 3 rivales, adelantando la pelota, levantando la cabecita y jugándola atrás. Para que entrara, con la número 20 en la espalda, Emiliano Bonilla, la acomodara. Y de zurda tirar arriba para conseguir su primer gol con la tricolor serrana. 42 minutos iban, 4 en Varela, 4 esta noche, los diablos de Gerardo golean. Y están en semifinales del Este. Hola al Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Gran jugada del Tigre, en esta no convirtió, pero sí bien asistió. Jugó la pelota al medio, dudo de haber dejado varias marcas por el camino, le tiraron unos abrazos, no lo pudieron enganchar. Dio la pelota hacia atrás para que Emiliano Bonilla la parara con la tranquilidad del mundo, de un veterano. Y después levantara el remate para vencer al arquero Storch. Gracias por ver el video.